En esta palma de coco se pueden ver los resultados cuando se siembra y se cuida Esta tiene tres ramilletes donde se pueden apreciar los cocos que esta palma ha dado para que el hombre consuma en gran manera está aquí mismo en la casa y podemos ver sus voyajes y la brisa que viene del norte siempre ha estado oxigenando esta palma para que los frutos tengan el oxígeno apropiado y puro que necesita la palma en el campo el chanel o tare leonelda jardín hoy con el coco la palma del producto de la tierra del jardín la palma la palma la palma Gracias.